Se viene el corredor Emanuel Aguirre, viene José Campo, Samuel Echeverry, Simón Durán, Gerónimo Serrano, Ayana Serrano, Daniel Ortiz, a ver quién tomó la punta, el corredor tiene el número 67, número 35 para la segunda posición, el número 67, es Gerónimo Muñoz de Antioquia, allá se viene el corredor número 35 del baño, Emanuel Aguirre, el que viene para la segunda, para la tercera aparece, vamos a ver si es Antioquia, el que viene con Samuelito Echeverry, sí señor, se viene Samuelito Echeverry, Antioquia cuando pasa, Antioquia, uno al Valleón, Antioquia, 13, viene cuarto, el número 76, es el corredor, José Campo, entrando el Keuca, cuando pasa para la última recta zona rítmica, y Santioquia entra el número 67, Emanuel Aguirre, y Samuelito Echeverry, muy rematísimo.